Estamos en un video God of War En el último nos quedamos aquí Entre tantos muertos Ya vamos a entrar Carne pica de chorizo Pero si tenes un huevo afuera cabrones Bueno tampoco he usado mucho magia Es que sois muy flojos Intentar el pelirrojo ¿Eres pelirrojo o te has pintado la calva? Y me dice que te da bien miedo Posiblemente el enemigo más flojo del juego Ahí está Fácil Bueno para que hablo también Nada Fácil Ya está Hay otro ahí Cabrón Ahí no Tengo ángulo Pero Atreus Más que se se cago Pasa Oh que susto Soy más sustadizo en estos juegos O sea me sorprenden fácil O sea que me En tres juegos me salto en enemigo Y bueno Pero en este me salto en enemigo Chico Dáelo un beso Chico Top 5 traumas Tierra en tu corazón Cabrón Ah estos tíos son Vale Son muertos Vale Hay dos Tres Hay cuatro Yo me ocupo de esto Vale Cuatro Y ahora Cabrón Cómo relaja esto De verdad Bueno Tres ¿A dónde ibas? ¿Volvieron? 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 Se acabó Quiero irme Pues tranquilízate Hay que buscar una salida Ahí Busca algo para que suba Cabrón Con los saltos que das ¿Volvieron? ¿Volvieron? Vale Vale Atreus, la cadena La cadena, sí Uf, ¿eh? Eso lo sé, pero... Pues nos volvemos a casa ¿Qué? Si te rindes tan fácilmente Y acabamos de empezar Pam, 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 pam ¿Darle la cadena? Venga, estoy listo Listo, quiero... Hay un cofre por aquí Quizá hay un cofre Hay un cofre ¡Wow! No para un niño, sino para un guerrero Lo entiendo ¿Qué estás esperando? Muévete de una vez ¿Va? Ya No consigo que esta zopenca estrádica cruce el puente Tiene miedo de algo que hay en esos árboles ¿Qué hay? ¿Dónde? Padre Lanza el hacha a ese árbol al otro lado del puente El que tiene el tronco Tenía razón Algo listo debes de ser Un chico Eres un chico, ¿verdad? ¿Tiene nombre? No lo sé Nunca me ha preguntado mi nombre Así que yo tampoco a ella ¿Cuál es? Brock Vera Logan Oye Sé que no me vas a creer Pero... Esa hacha que tienes Esa la hice yo mismo Con mi hermano Es de las mejores Así que no dejes que nadie trabaje con ella Excepto nosotros Hay que tratarla de forma especial Os estropeará y no habrá nada que hacer Puedo mejorarla ahora mismo si lo deseas Maldita sea ¿Qué dices a eso? Tienes razón No te creo Ven, chico Tiene una runa con forma de orca debajo del puño Oh, tirnujate un barbaro Ver a nuestro sello de mi hermano y mío Antes de separarnos Tengo la mitad de él aquí ¿Ves? A ver ¿Vas a querer que la mejore o no? Va Muy bien Espero que la mejores Y la otra mitad del sello La tiene el estúpido de mi hermano Pero el talento era mío Mira Claro, está abierto Vale, vale, vale Vale, vale Si, lo estoy leyendo A ver, armaduras de pecho Pues creo que de momento Va a pasar a gastar paz Debe ahorrar No uso el arco O sea, apenas le cojo que lo use Entonces paso De momento no quiero Prefiero ahorrar Hostia Va un poco mejor Si, un poquito mejor se le va Uy Que cabronazo eres Pega la nariz Espera Uy Uff Entra me sigue Pica la nariz No lo sé Este camino Lleva a la montaña Os llevará en la dirección Correcta Si ¿Queréis volver a ver la mercancía? Ven Me ha alegrado de verte Pensaré en un norte Para tu bestia Oye Y si la haya Por puta desagradecida Me ha dejado solo En la pelea Me cae bien bro Los chicos Pelea hasta que te diga que pares O estemos muertos Ponle ganas O volvemos a casa Lo entiendo Muy bien Va a estar fácil O no Vale Cabrones Ah Vale Dale 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 Es que paso De soltar el hacha Que chulo Irá al seguro Guay Dejame atreverse No me ha rotado eso Aquí ya no hay pinches cabrones Cabrón Cabrón Cofresín Ya veo un poco lo que te hace Que chulo era un dice, ya no he visto No puedo Salta Ok, eso también salta Cáete Pero que muita redención Ahora chico Que te salga un bicho ahí Había un cofre de los pinchos Ah, mira, se sube, se sube Si se sube, pero como Creo que se puede subir No permitiré, te muramos Casi la palma Vamos Mira, aquí hay un cofre Mira, aquí hay un cofre Para pa 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 Pam Uy, mira lo Uy, uy, uy Ay, ay, ay ¿Cómo hago yo esto? Estoy cagando en todo ahí Vale, ese Entonces lo que No llego a ser Cofre guay Baja Y ahora De alguna manera Vale Y no sé cómo Se pudo hacer Cómo cojones Quieren que lo haga Por aquí Es que Uy, tengo una idea Soy Tengo 1000 de EQ Me autodeclaro super dotado Vale Pasar a seguir por un camino Sí Vaya Nunca he estado tan cerca De la montaña Es enorme Ojalá mamá Quidiera verla ¿Qué es esta cosa? ¿Qué es esta cosa? Tengo un cronave Tengo un cronave ¿Qué es? ¿Qué es? Adrico Mira, tiene runas escritas en un lado ¿Qué dice? Somos dos O somos tres Pues uno solo jamás podré ser Un acertijo ¿Qué cojones? Quizá haya una pista por aquí Somos dos Hostia, esto no encaja ¿Y cómo hago que gire? A ver si va a congelar y parar Ah, mira ahí Ya, ya Ya llega esa conclusión Hace justo un momento Vale Ya lo tengo Uy Lo voy a parar primero Aunque chaga un poco Bobo Bueno, no ¡Uy! Clavadísimo Ahí está ¿Qué significa, hijo? Ah, vale Chico ¿Qué dicen esas runas? Ah Aquí pone Familia No es una pista Es la respuesta Yo tengo familia Traza las runas en la arena Con el cuchillo No, claro No, no se encuentro en riesgo Va Va Sí Bien Sí Sí Ujú Ya ha quedado atrás ¿Qué es esto? No, aquí hay una runa mía Unas runas Cosas raras Hay un huevo ahí Bueno, y estas otras Como las que son Otras Están por todas partes esas Bueno, esa es nuestra esquina ¿Qué es esto? ¿Qué cojones? ¿A qué suena? ¿A qué suena? Hostia No sé Ah, espir Se queda la marca del hacha Hostia Se no me había fijado Qué guapo Creo que es carne No puedes ir por aquí Ejo Hasta yo podría Eso que soy súper torpe Sí, de verdad Soy muy torpe Chico Estas huellas De un jabalí No lo sé Lo encontraré Ve Bueno Es importante para un carrero Mantener sus habilidades afinadas Oh, shit A reventar Tienes una máscara ¿Tienes una máscara? Tío Brenda Daudi Brenda Daudi Cada vez Hostia, hostia, hostia Se caga Cagaste Voy a Ay, que un tema Ay, que calor Este idiota No, te voy a matar A puñetados Por puto Que me quemo 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 Sí, 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 sí Ay, que, que, que ¿Por qué me sigo muriendo? Oh Cometa, viejo Ay, cabrón Me has echado La del 14 Biche, mierda Se acabó Que matar a ese Para curarme un poco Piedra curativa ¿Qué pasa, viejo? Las bolas ¿Qué pasa, qué pasa? No No, morí No No mueras ¿Qué? Si te alejas La palmas Este cabrón Me viene a mí a matar Ahora Así de gratuito Modo Sete activado Vale Esparto el rato Esparto el rato Lo vi Furia C Salve Vá 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 hay agua, agua, creo que tengo que ir por la ombra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!